Por eso yo felicito en este aniversario 20 años del Poder Judicial a los magistrados que día a día ellos hacen lo imposible por cumplir y para poder cumplir esas leyes que norman en la tierra pero también ellos se desviven, dejan el hogar, dejan la familia, muchas veces incrustados en el Palacio Judicial para cumplir y dar cumplimiento en todo lo que es las normas, la constitución, la doctrina para cumplir realmente con los procesos. ¿Qué cargo tiene usted en el Poder Judicial? Yo soy técnica judicial. ¿Cuántos años de servicio? Yo ya tengo 20 años de servicio. ¿Ya se retira también ya? Y a dos años más, fuera de este año, cumplo 70 y Dios me permita con vida para retirarme. ¿Y qué va a hacer cuando se retire? Me dedicaré a la defensa o daré clases, como tengo maestría, daré clases en las universidades.